Estás estancada, estás estancado y no logras reducir niveles de grasa corporal y peso posiblemente es porque tengas un problema de inflexibilidad metabólica Te voy a explicar qué es la inflexibilidad metabólica Vamos a conocer cada uno de este tipo de situaciones patológicas Cómo las puedes mejorar en sencillos pasos Cómo te podemos diagnosticar con esta problemática que el 70% casi te podría decir un 50% a lo mejor exageré hasta el 70% de la población Puede tener inflexibilidad metabólica en México Entonces vamos a descubrirlo en este video Pero antes me encantaría que te suscribieras a nuestro canal en DNA Evolución En la sección de DNA Science Para que todos mis videos los puedas ver sin costo Porque el día de mañana puede ser que tengan costo Pero para ti que te estás suscribiendo en este año Son completamente gratis Entonces dale click a la campanita, suscríbete y vamos a darle a tope a este tema Sin más preámbulos, bueno hablar de que muchas personas No pueden lograr reducir los niveles de grasa corporal Es el pan de cada día en mi consulta Llega la señora, llega el señor, la chica, el chico Y oye que no puedo bajar niveles de grasa ¿Qué está pasando Omar? Estoy comiendo bien, estoy entrenando bien Y no logro bajar un gramo Puede pasar, puede pasar Y déjame comentarte qué es la inflexibilidad metabólica Primero, nosotros pues vaya como tal Nuestro cuerpo es un motor biológico Que utiliza diferentes sustratos energéticos Estos sustratos energéticos es para nuestro movimiento Para nuestra actividad física Esta energía que utilizamos la obtenemos de los alimentos Y tenemos la capacidad de tener como pequeños switches en nuestro organismo Para utilizar más glucosa o para utilizar más grasas Pero la persona que es metabólicamente inflexible Utiliza muy pocas grasas Así es, muy pocas grasas Incluso nula cantidad de grasa Porque tiene afecciones en sus células Las cuales tienen daños a nivel de las mitocondrias Una organela, una pequeña organela Que está en todas y cada una de nuestras células De nuestras uñas, cabellos, piel, músculos Todo nuestro cuerpo tiene mitocondrias Y ahí es donde se metaboliza la grasa Donde se metaboliza la energía Y las tenemos dañadas Entonces tenemos esta pobre incapacidad De producir energía a partir de grasa Porque tenemos un proceso de toxicidad celular Gracias al consumo de basura alimentaria Como refrescos, como panquecillos Alimentos ultraprocesados Harinas, jarabe de maíz y alta fructosa Que genera literal en nuestras células Un encharcamiento de glucosa Una glucolipotoxicidad celular Que va a provocar como tal Que no quemes un gramo de grasa Y esto yo lo he visto en laboratorio Lo hago diariamente en mi clínica Bueno, pues muchas personas Cuando no logran reducir grasa corporal Pues reducen más calorías Y más calorías Y a veces no las personas Sus nutriólogas, sus nutriólogos Y más calorías Y más calorías Y más calorías Y la gente termina perdiendo masa muscular Y no bajan los niveles de grasa corporal Que es lo que se propone Que es lo que se está buscando ¿Por qué? Porque no están yendo al origen Ese es el punto Ir al origen Y el origen está en las mitocondrias En las células que están dañadas Y por ello existen muchas dietas de moda Mitos, realidades De que la dieta del ayuno La dieta cetogénica Digo, pueden que funcione Que esta dieta Que esta es otra Que tómate esta píldora Que tómate este termogénico Que inyectate esto Mentira No funciona Y si funciona Tiene efectos secundarios Lo que te puedo decir Es que nuevamente Tenemos que ir al origen ¿Y cómo podemos ir al origen? Primero Necesitamos de saber Que si somos una persona Que tenemos sobrepeso U obesidad Es muy probable Que tengamos un problema De inflexibilidad metabólica ¿Cómo puedo conocer Certeramente Si tengo inflexibilidad metabólica? Con estudios de glucosa en ayuno Una persona que tiene Glucosa en ayuno Por encima de 95 99 100 105 108 Y llegas con el doctor Y te dice No señora, señor No se preocupe Sus niveles de glucosa Están estables Los rangos máximos Son 110 ¿Crees que tienes que estar En los rangos Límite o fe altos? El hecho de que tú Ese es límite o fe alto Ya me está considerando Que tenemos un problema De glucosa Pero todavía no aparecen Las hormonas Espera Ahora Si te haces un estudio De colesterol y triglicéridos Y si los triglicéridos Salen altos Pues Hay un problema De inflexibilidad metabólica También Y si el colesterol total Sale muy alto Hablando de las LDL Que estén muy altas Las tipoproteínas De baja densidad Que estén muy altas Que sea famoso Colesterol malo También Nos estamos aproximando Un problema De inflexibilidad metabólica Pero para ser certeros Tú necesitas hacerte un estudio Que se llama Índice HOMA H-O-M-A Consiste en medir La glucosa sanguínea En ayuno Y la insulina En ayuno Resulta que una persona Puede tener niveles De glucosa de 90 De 95 Inclusive hasta más bajos Pero los niveles De insulina Mira que los trae Elevadísimos Y estos niveles Tan altos de insulina Generan un problema Que se llama Hiperinsulinemia Que a final de cuentas Va a traer como consecuencia Una problemática De diabetes tipo 2 Tarde que temprano La resistencia A la insulina Es la inflexibilidad Metabólica Entonces Si tus niveles De insulina Son muy altos Por encima De los rangos normales O limitrofe altos Y tus niveles De glucosa Están incluso estables Tienen resistencia A la insulina Inflexibilidad metabólica Es ahí el punto clave Que tenemos que trabajar Cuando vienes A una consulta Especialidad En nutrición Y salud En metabolismo Entonces No te quedes Con datos Del peso Y la cintura Y por ello Un nivel de insulina Muy alto Genera Que tú tengas Lipogénesis ¿Qué es la lipogénesis? Que produzcas grasa Todo el tiempo Y que no bajes Un gramo Los niveles De grasa corporal Esto se tiene que tratar Con una triada Terapéutica Que es nutrición Ejercicio Y farmacología Farmacología clínica Con un médico Con un endocrinólogo Con un experto ¿Qué rol tiene entonces Primeramente El ejercicio físico En la inflexibilidad Metabólica Que tú Y yo Ya conocemos Bueno El rol del ejercicio físico Es Que si nosotros Activamos A nuestro organismo A nuestros músculos Podemos hacer un proceso Que se le conoce Como de Reset metabólico O un proceso De autofagia Metabólica Nuestras células Como están dañadas Necesitan Librarse De sus organelas Que están dañadas De esas mitocondrias Que no nos sirven Y rehacerse O reiniciarse Por ende Necesitamos Ejercicio físico Pero ojo Ejercicio físico Si te lo dice Tu doctor Vaya a pasear Al perro Eso no es Ejercicio físico Ejercicio físico Es una actividad Programada Y que mejor Que combinemos Fíjate Combinemos La fuerza Con la resistencia aeróbica Un entrenamiento Concurrente ¿Cuánto es lo mínimo Necesario? Existen snacks De ejercicio físico De 15-20 minutos Por la mañana 15-20 minutos Por la tarde Combinando Estas dos vertientes De entrenamiento Favorecemos A que nuestras células Musculares Se reseteen Por así decirlo Existe una mejor Sensibilidad A la insulina Bajan los niveles De insulina Bajan los niveles De triglicéridos Bajan los niveles De glucosa Bajan los niveles De inflamación De tus células Y vas a bajar Niveles de grasa Créemelo Vas a bajar Niveles de grasa Pero de este lado Está el rol También de la nutrición Y la nutrición Influye bastante Las personas Que tienen inflexibilidad Metabólica Y que tienen obesidad Regularmente El grueso poblacional Es porque come Mucha basura Así es Alimentos ultraprocesados Insisto Refrescos Galletas Panquecillos Jugos embotellados Jugos naturales Harinas refinadas Ese tipo de alimentos Los tenemos que reducir Subir el consumo De proteínas Subir el consumo De vegetales Subir el consumo De cereales integrales Y bueno De esa manera Podemos estar mejorando Desde nuestro intestino Nuestra salud digestiva Hasta Nuestra salud celular Y bueno Pues si tú dejas Los alimentos Ultraprocesados De lado Esta basura Que es casi Como una droga El azúcar Bueno Vas a ver Cambios muy significativos Sobre tu insulina Sobre tu glucosa Y sobre tus triglicéridos Que son los que nos van a ocasionar Inclusive Que se tape una arteria Y te dé un infarto Es el rol De la nutrición Ahora Cuando hablamos De ya una resistencia A la insulina Confirmada El tratamiento Médico Que tiene que prescribir Ojo Un médico Un endocrinólogo Un diabetólogo Un experto En medicina Es metformina El consumo de metformina Genera Que exista Una mejora En la sensibilidad A la insulina Que se active En diferentes vías De señalización Que favorecen A que la célula Esté Reiniciándose Y que se esté Bajando El grado De toxicidad Que se encuentra allí Entonces Esta triada Influye bastante Y luego me preguntan Omar Y en el tema De suplementación Que recomiendas ¿Influyen? Si Pueden mejorar Si Pueden mejorar De la siguiente forma Mira Te voy a dar 3 Nada más 3 Omega 3 Los ácidos grasos esenciales Omega 3 Bueno Pueden favorecer A que la célula Sea más permeable A la insulina Se baje el nivel De inflamación Porque hay una inflamación Tremenda en la célula Y esto favorece A que tengamos Una mejor salud Metabólica Y por ende Bajemos la inflexibilidad Metabólica Probióticos Si Para tu intestino Los probióticos Regulan el sistema inmune Favorecen A que no existan Procesos tan inflamatorios Si una persona Con obesidad Tiene deteriorado El sistema inmune Entonces ahí Lo vamos a mejorar A modular Cafeína Café Si Café americano Tiene efectos positivos Sobre lipólisis Entonces El cafecito Te puede ayudar A que le des Tu tasa metabólica En reposo A que tengas Mayor termogénesis Adaptativa Tiene muchos antioxidantes Y además Es sumamente delicioso Y bueno Este tipo de tres suplementos Pueden ayudar bastante Hay más Nos vamos a descubrir Más adelante Y eso es importantísimo Que nos sigas En nuestro canal De DNA Evoluciona Para que sigas descubriendo Aprendiendo Un fitness científico Así que Suscríbete Suscríbete Y vamos a concluir Y bueno Otra de las preguntas Antes de concluir Es el cardio Omar ¿Cuánto cardio? Más O menos Menos es más Bueno Comentarte Que el entrenamiento De resistencia aeróbica Favorece A que existan Mecanismos moleculares En tus músculos En tus células Que generarían Que exista un proceso De biogénesis mitocondrial O un reset metabólico De tus mitocondrias Este hacking metabólico De tus células Pero No todo es cardio Requieres fuerza Recuerda Que el músculo Absorbe El 70% De la glucosa Y de la insulina Circulante Entonces Si el problema es ese Activa tus músculos Oye Pero nada más cardio No Fuerza y cardio De hecho Te propongo Que a la semana Realices 5 o 6 días A la semana De entrenamiento De la fuerza Que puedes revisar Nuestros entrenamientos Que tiene aquí El coach Eduardo Rodríguez 15 o 20 minutos diarios Además 2 o 3 veces a la semana Una rutina Estilo o tipo Hit Interválica De alta intensidad Que puedes combinar O separar Y los días Que no hagas hit 2 a 3 veces a la semana Un aeróbico continuo De 40 minutos 30 a 40 minutos Pero Que combines diario Cardio Aeróbico continuo O hit Más la fuerza Eso Créemelo Eso cambiaría Todo Absolutamente todo Y concluyendo De una forma Directa El ejercicio físico Y ahora bien Píldoras Píldoras para bajar De peso Te las enumero Redotex Action Orlistat Y de todo tipo de píldoras Amfetaminas No sirven Te van a afectar Van a generar Un deterioro hormonal No estás yendo al origen Estás yendo a la periferia Estás tratando los síntomas Tienes que irte al origen Y este tipo de píldoras Déjalas de lado Quien te las esté recomendando No tiene la más mínima idea De lo que es el metabolismo No tiene la más mínima idea De lo que es la nutrición No tiene la más mínima idea De lo que es el ejercicio físico Para la salud Para la estética Para el fitness Entonces tienes la clave Hay que actuar Si tú quieres Yo te apoyo Si tú quieres DNA va a estar contigo Entonces Pues estamos en los próximos videos De DNA Evoluciona Yo soy Omar Hernández Estamos en contacto